mira mis zapatos que churrisimo y ya se me puede prender el saco ahora vamos a ver yo yo te sigo ¿qué tal es hoy? hermosa ahora me toca seguime, mira ¿dónde es mi camarín? a ver ¿dónde es? Hotel Los Altes un hotel muy lindo que lindo está mi amor gracias ahora te toca a vos porque has de preguntar preguntamos ¿dónde es? hermoso lugar me encanta hola ¿tú tienes una boda no tienes aquí adentro? ah, sí gracias ¿dónde está mi amor? ¿dónde está mi amor? ¿dónde está mi amor? ¿dónde está mi amor? es mi amor ¿dónde está mi amor? que no me gusta ¿dónde está mi amor? ¿dónde está mi amor? mire ¿No me quedas en una tomita con ella? Sí. ¿Estás filmando? Sí. ¿No me quedas en una tomita con ella? ¿No me quedas en una tomita con ella?